Pero como les prometíamos, estamos en un hotel para gatos, Yellow se llama, así que si tienes un gatito y te querés ir de vacaciones, te cuento que existen hoteles y hoy te vamos a contar un poco más sobre eso. Pero antes te quiero recomendar algo, Max, Max, el alimento premio, un especial más completo para tu mascota, tiene Max para tus perros y Max Cat para tu gato, con los sabores más deliciosos. Entonces, puedes hacer tu pedido sin cargo por el 2486-1339. Y ahora sí me voy a ir a conocer a Virginia, que es la responsable de este lugar, de este hotel para gatos, que como ya podrán ir viendo, hay un montón de gatitos dando vuelta que ya nos estuvimos mimando. Y lo que me llamó más la atención es que a veces el gato uno cree que es como más frío, que no se deja mimar, pero no, yo los veo a todos pasándolas muy bien. Virginia, bueno, muchas gracias por recibirnos en tu hotel y contame cómo surgió esta iniciativa de poner un hotel para gatos. Bueno, buen día, muchas gracias por la visita. Yellow surgió a fines del año 2013, ya hace seis años, como una idea para dar una solución a las familias que tenían que viajar y que no tenían un lugar confiable y donde los mimen y los cuiden y los traten como ellos mismos los tratan a sus gatitos. Así que surgió como una propuesta donde pudieran estar como en su casa, luego de un periodo de adaptación, estar sueltos donde ellos prefieran y tener lugares para jugar y descansar y estar mimados. Eso, estar mimados, porque lo importante también es que se sientan como en su casa y que reciban esos mismos. Así que te imagino por acá con ellos todo el tiempo. Exacto, somos un equipo, trabajo con mi hermano que también ama a los gatos y estamos con ellos siempre supervisándolos, cuidándolos, informándoles a la familia cómo están pasando por las redes sociales, por privado y de forma pública y sí, dándoles todo lo que ellos precisan. ¿Y el gato es fácil que se adapte a un lugar extraño fuera de su casa? Uno cree capaz que el perro es más fácil. ¿El gato también se adapta fácil o les cuesta? Claro, claro. Son diferentes. Nosotros tenemos dos tipos de servicios. Por un lado tenemos este tipo de servicio que es el servicio de hotelería, donde al ser distintos que los perros, como decís, ellos al cambiar de ambiente precisan, es muy importante la etapa de adaptación. Nosotros hacemos mucho en eso y trabajamos específicamente en eso desde nuestros inicios. Precisan unos días, un lugar donde sentirse de contenidos y seguros para ir familiarizándose con el entorno y con sus compañeritos cuando muchas veces es la primera vez que se relacionan con otros. ¿Es difícil eso del relacionamiento también? No, ellos se adaptan. Tienen sus procesos de socialización, de aprendizaje, tienen mucha memoria. Ellos se adaptan perfectamente. Y después tenemos otro servicio para aquellas familias que prefieran que sus gatitos se queden en su casa, que es un servicio de cat sitting o cuidado a domicilio, en el que nosotros vamos a la casa de nuestro cliente y hacemos el mismo trabajo. O sea, hacemos no solamente el trabajo de reponerle el agua, ponerle la comida, limpiarle el baño, sino además jugar, hacerle mimos y siempre informándole a la familia de lo que está sucediendo. Eso, posteriormente, una reunión previa de coordinación y de firmar una documentación de autorización de ingreso al domicilio y otros documentos más que son aspectos formales del servicio. Así que, bueno, los gatitos los podemos traer tanto aquí al hotel, que ya ven que la están pasando genial, o pueden ir ustedes a domicilio también, ahí va, como decís, a reponer el agua, darles de comer y, bueno, mimarlos un ratito para que no extrañen tanto. Veo que hay un montón de juguetes y que hay como también estas casitas, que me decías que eso es para el periodo de adaptación, ellos pasan capaz que un ratito ahí. Después para dormir, ¿duermen tipo en este lugar sueltos o cómo es? Claro, es decir, como la idea es que ellos estén donde prefieran, nosotros tenemos en estas salas armamos unos circuitos aéreos, tenemos, las casitas tienen escondites que van quedando abiertas para que ellos puedan elegir dónde dormir, excepto que tengamos que controlar algún aspecto específico de un caso específico, ellos pueden dormir donde quieran. Así que tienen la libertad, si ven, hay como todos recovecos y me decía que en este momento el hotel tiene lugar para 20 gatitos, pero tenemos 14 y hay algunos que decían, bueno, ¿dónde están los 14? Entonces, bueno, andan por ahí subidos. Así que tiene lugar para 20. Exacto, tenemos una capacidad para 20. En verano el hotel tiene mayor capacidad porque la casa se amplía para ellos, tenemos un solarium donde pueden salir a tomar aire fresco. Acá en estas salas están con aire acondicionado para estar calentitos en invierno y en verano estar frescos cuando hace mucho calor y pueden salir. Obviamente la casa está prevista para evitar posibles escapes, ¿no? Todas las aberturas debidamente cerradas. Sí, cuando entramos decías, no abran esa puerta todavía, claro, hay como dos puertas donde después que ingresás se abre la otra, así no perdemos ningún gatito. Que es lo que cualquier dueño obviamente está esperando, que son más que nada las reglas de seguridad. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este hotel. La verdad que los veo que están pasando hermosos. Ay, ella me encanta, yo tenía una igual cuando era chiquita. Así que, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Cualquier información pueden escribirnos a info arroba yellow punto com punto uy. O pueden encontrarnos en Instagram, que es yellow guión bajo cat guión bajo hotel o la web yellow punto com punto uy. Perfecto, ya tienen todos los medios de comunicación, así que si tenés un gatito y te está yendo de vacaciones, acá tienen su lugar. Bueno, desde aquí, desde Yellow, me despido. Seguimos con ustedes.